¡Hola! ¿Qué tal? Invitado a mi cafetería. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre. En todo lo harto. Hoy tengo un poco de vértigo ya. No sé qué me pasó hoy. ¿Quieres que te baje? Sí, por favor. Es que en plan que te asoma y te da esa cosquillita. Y hoy me he despertado así, tío. Es el inicio de la semana y claro, ya es fuerte. Voy para allá, voy para allá. Espérate, guate. Ahí. ¿Quieres que te bajes? Venga. Ahí, guate. Ahí está. Encimita de la mesa. ¿Vale? ¿Estás contento, guate? ¿Estás contento ya? Me ha salvado. Encima está muy calentito. Las luces que tiene la tela están muy calentito, oye. ¿Y has visto? Las luces LED es una barbaridad, tío. Por eso las puse. Tengo aquí un frío con tal de no poner la estufa que está la luz muy cara allá, guate. Y no se puede poner una estufa allá a uno. No se puede, tío. Tiene que poner las luces LED y claro. Claro. Es que está la luz muy cara, tío. Me he acostumado. Hoy te he traído aquí solo por un motivo. Y es que quería jugar al solitario contigo. Tú contra mí. Ajá. Los dos. Vamos a jugar a ser las personas más solas del mundo. ¿Nos hicimos hostias o no? ¿Y? Tú y yo. Vale. Uno contra uno. Mira, te hago así. Y he perdido. Porque tenía el escudo puesto y claro, me he reventado la cabeza. Es lo que tiene. Se me ha caído el gorro. ¡Ay! Se me ha caído el gorro. Me va a salir sangre, Illo. Me va a salir sangre en la cabeza. No puede ser. No. No, Wati me duele. ¡Aaah! Es que tú eres un titán, Illo. Y yo no. Vale. Hoy traemos Sinergias Estúpidas de Isaac. Os explico. Esta es especial, ¿vale? Porque le hemos puesto un mod explosivo súper raro que ha encontrado Wati en la workshop. Y va a explicar ahora mismo. Así que píllate tu sinergia y empezamos. A ver. Es mi sospecha. Vamos a verlo. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y pillo? A ver. ¡Uh! ¡Míralo! 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 ¡Wati, podemos mover los fuegos artificiales juntos! Tú y yo. ¡Qué bonito! ¡Cógeme de la manita, Wati! ¡Ay! ¡Qué guapo, Wati! A ver. Yo voy a pillar esto solo para que Wati no me mate y mi sinergia es simplemente estas dos cosas de aquí. Y ya está. Es un poco rando. Bueno, ¿y esto qué hace? A ver. ¡Ah! Y cuando cae, explota. ¡Ah! Bueno. Pues he hecho... Pues he hecho algo mejor. Esto es para ti, píllalo. Esto es para ti, picha. Tienes tú uno de suerte y encima disparas más. A mí no me vengas con mil hojas. ¡No! ¡Uy! ¡Pasarme a la vida! No, no, hoy no. Otro diita te... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guapo, Illo! Vamos a pasarnos así toda la room. Yo es que de verdad no tengo un día tranquilo, eh. Está guapo y todo, Illo. Andá, dale ahí a las cosas de darle. Es que no veo nada, tío. No puedo esquivar si no veo. Anda, pilla la vida, pilla la vida y déjame esto a mí, desgraciado. Hemos disparo rápido, Illo. Que me viene perfecto más todavía, a ver. Oye, ¿cómo coño tiene...? Ah, claro, por IPK, porque te da un huevada. Pues dame todo esto, yo te digo. ¡Hala! Vámonos. Ahora sí, jugamos normal. Cuidao. Vaya primer objeto, eh. La verdad, en el primer piso. No se ve una puta mierda, Guati. Yo no veo na'. Necesito tiers, por favor. ¿Tú quieres daño? Es que yo disparo más lento. Bueno, pues... ¿Qué quieres tú? Vaya segundo piso. Encima. A ver, fet... Madre mía. Bueno, todo a tu rollo. No tenga prisa, ¿vale? Todo a tu rollo, hombre. Pues menos que tenemos host hat, porque si no, no salimos vivos de aquí, eh. Esto es mío. Y esto también. ¡Dios, puta! Como nos roba, eh. Desgraciado. Pídate... Tío, es uno para cada uno. No, todo para mí. Y mira cómo ahora disparo. Disparo más rápido, y yo. Claro. Esa es la excusa, ¿no? Esa es la excusa. No me... Almendra con chorizo, el objeto. Y yo, ¿cuál es...? No me sale para activar mi activa. ¿Eh? ¿Qué activa? No puedo absorber. Pero si soy yo apolión. Coño, va a absorber. Ah, coño. Yo estaba aquí... Ahora, me lo llevo. Yo, ¿va a absorber tú, a ti? Estoy echado a la cabeza. Y yo voy a romper todo esto. Absorber, dice. Absorber, sí. Absorber. Yo digo que yo, que no va. Esto sí que lo voy a absorber. Y encima, cambia de color, depende de... Lo peso. Del color de la mierda esta. Hijo puta. Los dos para mí, que me lo debía. What the leaf. Mira, mira, mira. Uy, casi me da. La he caído. ¡Ah! ¡Dame daño! Anda, vámonos. ¿Qué? ¿Te hace que no vengo por aquí? Yo qué sé. Desde que me saqué el carro del coche. Joder. ¡Bueno! Esto es para mí. Esto es para mí. ¿Qué coño? Que me hace falta la velocidad de ataque. El niño quiere. ¿No quiere una estima, Wati? Toma estima. Por aquí. ¡A ver, a ver! ¿La va a ir? ¿Qué haces? ¡Toma, Feto! ¡Mira el Feto, mira el Feto! ¡Uh! Había un medio corazón, ¿eh? No digo nada. Esto lo digo todo. Pues no lo he visto, Wati. No lo he visto. Vaya, pues por ahí tampoco era. Fíjate. Uy, me estoy meando, Wati. Espérate, espérate. Que es que... No tengo ya vida... Claro. Sí, soy puta. Sí, soy. Por bol estilo. Bol, sí. Bol de... Sobre todo bol. Sobre todo bol. Si es que no veo nada de ello. ¿Ya te han quitado vida ello? Yo no me entero. Yo digo que sí a todo y me voy luego. Ah, ya está, me ha pegado. Si es que no veo. Yo no. Bueno, venga, lo hago yo por ti. Yo no. Y por nadie más. Solo por ti. Yo no. Yo sí, Wati, por ti. Para ti, para ti. Corazón azul. Bueno, venga. Es que no puede. Ah, es que no puede. Explótame esto, por favor. Explota, explótame. Exploto. Oro. Mi corazón. Ay. En tu frente. Pues sí, yo. La verdad es que sí, yo. En toda tu frente, Wati. Es moído, es moído. Yo no me acuerdo, tío. Qué amarilla. No existen las amarillas. Es una construcción social. Un invento de perro Sánchez. Uy. Piu, 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 piu. ¿No imaginas con la bomba esta de darle rápido? Dale con el látigo. ¿Cómo salen así? Es una sinergia oculta que no conocéis. Se llama Mod de la Workshop. Ahí está. Hostia, a ver. Cárgalo. A ver cómo sale el niño. Míralo. Tarda un poquito más, creo. ¡Au! Me ha dado. Yo no te he hecho nada, ¿eh? ¿Qué no? Así, Antonio. Si no ves, no es mi culpa. Hostia, la lavaste. ¿No? Está toda guarra. Tengo que llevarla. Pero no la he lavado todavía. Ahí está. ¿Qué ha sonado? What the Leaf? ¡Chu, chu, chu! ¡Sala secreta! No puede ser. Vale, espérate, que estos son bolestinos. Vale, ejerzado. Uy, mira, ejerzado. Uy, qué buena. ¿Voy bien, otra vez? ¿Infectado? Venga, perfecto. Bombs al K. también. ¿Esto qué? ¡Uy, dios! Justo que necesitaba. Vámonos. Buah, increíble. Ya estamos ron... Ya, qué épica. Exactísimo, What the Leaf. Isaac. No veo nada, ¿eh? ¿Qué vas a ver? No veo yo, ¿vas a ver tú? Espérate. Vale. Lo sabía, confío en ti. Podemos ir. ¡Pádemo, mira los corazones! Uy, pues esto... Espera. Uy, ¿esto es una carta de TP? Uy, el zoo. ¿Y esa otra de abajo? ¿Cuál es? Ese ario. Uy, ¿y otro? De Lovers. A ver. Guati, eres mi mayor peligro ahora mismo. No. Que no, dice. No veo, no sé dónde estoy, ¿eh? Yo tampoco, Guati. ¿Esto hace rir? ¿Te gusta? Ah. Sí, me encanta. Fíjate qué cara de ilusión y emoción se me ha quedado, mira. No te quería arruinar la sorpresa, pero la verdad es que me emociona un montón. Y el Mamá Mega, ¿cómo reaccionarías y yo? Mamá Mega, ni puta idea. No sé ni siquiera si lo habrán pensado. La que tiene forma de aquí, Guati. ¿Qué? Estamos guapos ellos. ¿Sabes lo peor de todo esto? Que cuando acabe el directo, muerto de sueño, me toca ponerme a editar. Yo ya lo he hecho. Y a subir vídeo. Tengo que ponerme a editar enterito el vídeo que he grabado hoy. Y claro. Y tú, muerto de sueño, ¿no? Estoy muerto de sueño. Madre mía, en qué rebote hemos hecho ahí, ¿eh? Ah, ya. ¡Hala! Tópate. Detto, verde. Vámonos, pues píllate la vida, vámonos, por favor. Antes de que esto llegue a mayores. Feromones. Uy. Uy. No puede, ¿no? ¿Bomba? Para bailar esto es una bomba. Vamos, mira. Bomba. Bomba. Pues no voy a perder un... ¡Yo tampoco! ¡Y la culpa es tuya! Todo yo, ellos. Siempre me ponen bien en medio. Siempre la culpa es tuya, Guateliff. Siempre me ponen en medio con tus problemas. Siempre. Siempre en medio, en todo el medio. Pero es que mirad, qué festiva de... Sí, festiva. Festa de todo, tío. Festiva de explosiones y de todo, tío. Mira, mira, mira. Ya está. ¿Ya tenemos más vida? ¿Seguro? ¿Estás ya tranquilito? Sí, sí, sí. Venga, va. Sí, sí, sí. Vamos a seguir. Voy a ir tomando agua de mientras. ¿Vale? ¿Full health? Ahí está. Cuidado. ¡Ah! ¡Ha aparecido de repente! ¿Y el cofre que han soltado a los tontos estos? Claro, porque estaba... ¡Ojo aquí! Ya verás, ya verás cuánto esto va a haber explosión. Y yo... ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu! 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 Yo me puedo quedar aquí media hora, ¿eh, Rick? Es como niño, chico. Yo me quedé aquí media hora y yo me encantaría. ¡Mira, mira! Desmedido el asunto, dice. Cuidado. Cuidadito. Si eso deja de disparar, utiliza el pad. Bueno, pues no lo usa. ¡Ven! Pues no usa el pad. ¡Hala! Pues nada, eso ha sido un... Sinergias estúpidas de Aysa, el número uno. Espero que os guste esta serie, la estamos probando. Apenas hay episodio. Y nada, Guatili se ha quedado ahí, el pobrecito mío, porque, claro, le daba... ¿Qué te pasaba al principio? Ya se me olvidó la broma. ¿Qué era? ¿El qué? No lo sé. Se me olvidan las cosas de después de Gómez. Claro. Pues nada, Guatili. ¿Quieres decirle algo a tus fanses? Como, por ejemplo, que se... Que se... Mirar antes de cruzar la carretera. Sí, también. Pero también que se... ¿Que se laven? Sí, también. Pero también que se... Que se estén en toloarto. Y yo que te suscribas, bicho. ¡Hala! Muchas gracias por verme todos los días en Twitch. Todos los días en todos mis canales. Está abajo todo, tío. Ve a la descripción. Ve una vez, aunque sea. ¡Hala! ¡Guati! ¡Adiós! Estoy empezando. Es que ya no tengo todo en la cabeza. Adiós, Guati. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.